¡Hola a todos! Bienvenido a Pixelodentredschool. Hoy vamos a continuar con el proyecto de creación de un videojuego con Blender y Unreal. En el último vídeo lo que habíamos hecho era preparar la base del rig, si lo vemos aquí, con el rig del brazo sencillo con un sistema IK, la pierna con el sistema IK también para que pudiese levantar hacia delante hacia atrás y la cadera, lo que es la columna y la cadera, todo esto FK sencillito. Lo que vamos a ver hoy va a ser el rig del facial. Ya tenemos hecho, los ojos no están cambiados, son los antiguos todavía, pero ya le he hecho una boquita con unos dientes, no están texturizados pero por lo menos el volumen, que es lo que nos interesa ahora mismo, lo tenemos para poder hacer el facial. Y como os comentaba, vamos a hacerle el facial, pero no estoy seguro si hacerlo un poquito más avanzado o un poco, bueno mezclando temas de peso, hacerlo con shape y peso, hacerlo solamente con shape, no sé, tengo que... voy a hacer alguna pruebecita y durante la sesión y como lo estamos haciendo un poco, pues el proceso en sí natural lo estamos viendo, pero voy también improvisando para ver cómo podemos hacer el personaje que sea más efectivo y que podemos tardar poco, porque si no, si tuviésemos que hacerlo realmente para videojuegos y si fuese el curso por ejemplo de rig, pues sí que ahí vemos cómo hacer los rigs con stress, para deformaciones extra, creación de botoneras, las caras, todo el tema del rig facial avanzado, pero aquí es que no tenemos tiempo. Entonces voy a ir planteándolo un poco conforme vaya trabajándolo. Recordad que esto lo hacemos para que os entretengáis vosotros, para que paséis este tema de... el otro día me no podía decir determinadas palabras, ya no sé ni cómo llamarlo, esta etapa de hibernación, de encierro, de lo que sea, no sé cómo llamarlo ya, pero no seáis tontos, yo me quedo en casa y a currar con esto. Entonces vamos a continuar, no perdemos más el tiempo, y vamos a ver el tema facial. Me voy a quedar solamente con los huesos del cuello, la cabeza y el... bueno, en vez de hacerlo así, os explico ya. Tenemos lo que son las capas de rig, entonces yo puedo coger y meter en diferentes huesos en capas. Por ejemplo, puedo seleccionar estos huesos, le doy a la M y lo meto en la segunda capa. Y este va a ser, por ejemplo, el brazo izquierdo. Ahora selecciono este... Y lo pongo aquí abajo, brazo derecho. Todo esto, siguiente capa, pierna izquierda... Y todo esto, abajo, pierna derecha. Esto lo vamos a poner como cuerpo, ¿vale? La columna. Y para la cabeza... Lo voy a dejar ahora mismo en el primero. Ya tengo los demás ocultos y si quiero sacarlo, pulsando aquí o con Shift pulso y se van activando todas a la vez. Con fuego, voy pulsando. Vamos a ver el facial. Me voy a ir a otra capa y así lo hago, no me molesta. Fijaros que el rig hemos hecho lo que es la boca, pero no hemos hecho en realidad la boca. Hemos hecho la mandíbula. Para abrir la mandíbula, que lo que es toda esta parte de la barbilla, el labio inferior y el mentón, cuando mueva se deben de mover. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la boca tiene que tener un poquito... Tampoco vamos a hacerle gran cosa porque van a ser animaciones muy sencillas para que no esté el personaje con los ojos así, mirando todo el rato. Y la boca es totalmente cerrada, sino que pueda tener algunas expresiones. Entonces, lo que voy a hacer es crearme... Sí, lo voy a hacer con Shift y con Shift y voy a crear un Node Driver. No puedo explicar mucho, pero muy básico para asociar un hueso a un Shift para que cuando se mueva el hueso se active el Shift. Y para eso, lo que vamos a hacer es crearnos. Por aquí voy a crearme un hueso. Vamos a hacerlo más pequeño. Y en realidad este hueso, lo que va a ser no es un hueso que va a llevar peso, en principio estos de aquí. Sino que este hueso va a ser un hueso controlador. Que cuando yo lo mueva, se activará y se deformará lo que es la malla. Vamos a coger y voy a colocarlo. En vez de hacer el Rig, para que pueda tener muchas presiones, voy a hacer que cuando yo mueva este hueso hacia arriba, se abran los ojos y cuando mueva hacia abajo, se cierren los párpados. Luego vamos a crear otro, que va a ser para deformar, para mover la ceja hacia arriba y hacia abajo. Con el Shake Kit también. Si fuese para animación, lo haríamos más complejo todavía, pero ahora mismo es que no lo necesito. Y tampoco vamos a perder el tiempo en hacer cosas que si tuviese que hacer la cinemática, a lo mejor lo modifico después, pero de momento no. Nos vamos a ir a la parte, por ejemplo, de la boca. La boca a lo mejor le meto un poquito más, porque voy a hacer que se abra. Por aquí por en medio voy a poner un hueso solo, para que cuando suba se levante el labio superior. Pero no voy a hacer que tenga deformación en la boca, más allá de lo que sería abrir la boca, hacer como una sonrisa o más tristeza o meterlo un poquito hacia adentro. Los Shake Kit principales van a estar aquí en la comisura, en el extremo. Voy a echarlo hacia adelante. Y luego vamos a coger y vamos a asociar, en vez de estos tres, sí que vamos a hacerlo con Shake Kit. También vamos a hacer por Shake Kit. Pongo aquí, o duplico directamente. Duplico. Selecciono el cursor. Lo voy a girar. No, lo llevo para arriba. Y este me lo voy a poner aquí en medio, en el entrecejo, para activar otro Shake Kit. Y este Shake Kit va a ser para, como enfadado, o para subir y bajar el entrecejo. Y para la nariz voy a crearme ya huesos que van a ir por peso, no van a ir por Shake, por Shake de deformación. Para que no se me olvide, como he comentado en el vídeo anterior, voy a entrar en modo Pose y con Alt-W voy a desactivar la deformación para que estos huesos que sean controladores no tengan peso a la hora de hacer luego el pesado automático. Muy bien. Siguiente paso. Uso aquí la selección. Voy a crearme un hueso. Que puedo duplicar este, pero ahora sí que tengo que volver a activarlo. Y voy a crear un hueso para mover la nariz. Para subirle y bajarlo, que va a ir con peso. Este sí va a ir con peso. Y aquí abajo este. Vamos a ponerlo por aquí. Hemos dicho que íbamos a ponerlo con Shake Kit, levantar el labio superior. Y el otro, toda la parte inferior, lo vamos a mover con la mandíbula. Si vemos que nos falta alguno más, lo podemos implementar. Pero de momento vamos a intentar utilizar esto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? También que esta malla está separada de lo que es la cabeza. Por lo tanto, tenemos que hacer un Shake para la ceja y otro Shake para aquí, para la parte de la malla de la piel, para la ceja. Ahora lo apañamos. Muy bien. Empezamos con los Shades de formación para la mandíbula. Bueno, vamos a empezar con los ojos. Me voy aquí. Le doy a Shake Kit. Y una vez que ya estoy en las propiedades del objeto, en Shake Kit, hemos creado el primero, que es el básico, que no tenemos que modificarlo, porque es la forma original. Y ahora creamos uno, que es ojo a L. Esto es para el ojo totalmente abierto. Que en realidad el personaje está ya con el ojo más o menos abierto. Podemos hacerlo más abierto todavía. Vamos a coger y seleccionamos por aquí. Y directamente aquí con el proporcional podemos deformar un poco. Para abrir el ojo, un poquito más. Podemos hacer también que esto esté un poquito movido hacia atrás. Y ya tenemos el ojo izquierdo más abierto y entrecerrado. Si nos damos cuenta, hemos puesto izquierdo, pero se mueve el lado derecho también. Porque no sé si tenía activado... Bueno, porque tengo el mirror. Falló, falló, falló. Vamos a ver aquí. Y aplicamos el mirror. Y ahora volvemos a hacerlo esto. Ahora sí. Vamos a irnos por aquí. Subimos. El párpado. Un poquito por aquí. Y aquí. Podemos deformarlo también con Skull. Y abre lo que es el párpado. Que este lado izquierdo se ha movido y el derecho también, porque lo hemos hecho con el simétrico. Bueno, podemos hacer una cosa que sería seleccionar todo el lateral. La malla completa. Vamos a ver si nos falta algo por aquí. Y creamos un grupo. Y creamos un grupo aquí en Vertec Group que se va a llamar R. Y asignamos. Hacemos la inversa y llamamos L. Asignamos. Y lo único que hay que tener en cuenta es... Bueno, tenemos aquí la inversa. Seleccionamos. Y si le doy el control L, nos ha puesto también lo de en medio ahora. Le damos a deseleccionar lo de antes y este de en medio vamos a darle 0,5 aquí y 0,5 en S. De manera que cuando hagamos, miremos los pesos, tenemos ahí ya la malla. Bueno, estos grupos lo que nos van a servir es para que ahora dentro de lo que es el Shake Key, podamos decirle que el Vertec Group que va a funcionar va a ser solamente el de la izquierda. Entonces solo se activa ese. Vamos a hacer el simétrico. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos este al máximo. Le damos aquí y ponemos a New Shape from Mix. Mezclando todos los Shake Key que haya activo. Darle. Si desactivo este, me ha creado una copia exacta de ese. Y ahora le damos aquí. Mirror Shake Key. Y como veis, ya tenemos ahí la simetría. Copio, pego y pongo R. La parte de la ceja. Bueno, la ceja... Es que la ceja la voy a hacer por pesos y de todas maneras tiene la influencia para los dos. Este va a ser... Lo voy a poner aquí encima. Voy a hacer por pesos porque hacerlo ahí de ese modo. Y aquí es que con la barba también sería conveniente que esto también tuviese con peso. El único que estoy haciendo ahora mismo es este, para que lo veamos. Este va a ir con peso. Y... La boca... La boca... Esto vamos a meterlo más hacia atrás. Vamos a hacer ahora una pruebecilla con los pesos. Tenemos que hacer ahora uno para... Para... Si queremos darle presión con el entrecejo. Y... Y... Los demás... Es que quería enseñaros más... Más... Pero es que os voy a... Os puedo liar un poco. Venga. El de la comisura la voy a hacer también con Shake. Entonces... Vamos a irnos por aquí. Vamos a ponerlo... Comisura... Comisura... A... L... ¿Cómo funciona este? Bueno... Básicamente es... Voy a coger esto... Y voy a llevármelo hacia arriba. Pero... Vamos a cambiarle... La salida... Para que se mueva... Pues un poquito más... Así. Y me lo voy a llevar prácticamente... Al extremo... Máximo... Para arriba. Lo interesante de esto es que yo puedo entrar en Skull y moverlo también. Pero para eso tengo que tener esto al 100%. A ver si estoy aquí. Ahora yo esto puedo... Moverlo... Más hacia arriba. Con cuidado. Voy levantando por aquí. Y esto, por ejemplo, puedo hacer... Si activo aquí el alámbrico para ver la malla... ¿Veis cómo está montadito? Puedo inflarlo... Y esto de aquí... Cuando levantamos... También se activa... Y se infla... Un poquito lo que es todo el tema de este. No da igual que atravieses... Y de todas maneras se va a ver... Desde lejos. Ahí tenemos aquí... La subida... El párpado incluso podemos hacerlo... Más inflado. Y ahora... Voy a crear uno nuevo. Copio y pego. Este lo voy a poner... Para hacerlo hacia... Pongo al máximo... Y vuelvo a bajar. Un poquito más así. Y como veis... Lo que es la... La barba va a tener que moverse también. Lo lo movemos así. Lo ideal es que tenga... Aunque sea un poquito de deformación. Ahora lo haremos. Uno nuevo. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Este va a ser... Este lo quito... Y este vamos a ponerlo... Externo. Que va a ser... Precisamente esto... Hacia afuera... Para que tenga una boca... Que pueda ampliarse más. Pero... Voy a hacer que no solo vaya... Hacia afuera... Si no... También tiene que ir... Hacia atrás. Por lo que la barba... También va a tener que deformarse... En este sentido... Si que va a tener que deformarse... Porque si no se va a notar mucho. Y por último... Vamos a hacer otro... Que se va a llamar... Interior. Y un poquito para acá. Tampoco vamos a hacerlo... Tampoco vamos a hacer... Lo que tenga... Que cierre mucho la boca... No nos... No nos da un poquito igual. Pero por lo menos... Para que tengamos... La posibilidad... De hacerlo si queremos. Ya tenemos ahí... Tenemos los cuatro... Y eso estará asociado... Al movimiento de este... Para que cuando vaya hacia arriba... Se active uno... Cuando vaya hacia abajo... Se active otro... Y así... Y cuando esté entre media... Se active... Vario a la vez... Eh... Voy a... Voy a hacer una cosa... Másurar... Vamos a coger... Creamos shape... Y vamos a hacerlo... Con esta... Activamos... Y... Voy a ponerla... A tope... A tope... Para saber... Por lo menos esto... Deberá de ir... Vamos a ver... Cómo podemos hacerlo... Cuando sube... Se mueve eso... Que además no es más complicado con el diseño... Haciendo... Algunas cosillas más... Más o menos así... Y si ahora después no funciona... Lo cambiamos... Lo bueno de esto es que... No es destructivo... Lo bueno es que no es destructivo... Yo puedo coger... Y... Y trabajar... Trabajar con esto... Y luego... Que no me gusta... Pues como es una... Simplemente es un shape key... Puedo cambiarlo... Y ya está... Y esto lo bajo un poco... Que tengo un pequeño movimiento así... Para bajarlo... Esta parte así... Y listo... Vamos a poner el siguiente... Esto lo voy a estirar un poco... Activamos... Y aquí... Se me ha olvidado... Copiar el nombre... Y esto... Hacia afuera... Gracias por ver... esto también debería estar así y 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 si vemos que luego queda un poco extraño a nivel de que se mueve una más que otra o lo que sea ya lo he dicho lo modificamos pero lo que quiero que entendáis es cómo funciona y cómo hacer este tipo de mezcla ahora este lo voy a meter hacia adentro un poquito más así y listo tampoco mucho más la ceja lo hemos dicho que lo vamos a hacer por peso y este activado por de acuerdo y esto va a ir también esta parte va a ir por peso para levantarlo y por aquí abajo va a ir por peso este por pesos esto va a cerrarse ok hueso que nos falta vamos a crear un hueso voy a girarlo aquí 90 grados voy a ver por donde rota me parece bien vamos a mover la oreja colocarlo simplemente para mover la oreja activamos tampoco nos vamos a complicar en exceso y no le vamos a hacer que tenga mil cosas en el tema de para poder modificar la oreja hacemos así si queremos moverlo pues un poquito y ya está vamos a ir hueso ese para la oreja el otro va a ser simétrico oreja L este vamos a poner ceja L este control estoy poniendo en inglés en español estoy mezclando ehh bueno no porque ya he puesto en el otro control L para abrir y cerrar pero no es en realidad no sería sería párpados porque el del ojo ahora después lo vamos a hacer también y estos van por el medio entre el cejo nariz labios 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 y aquí ya habíamos puesto ya comisura no muy bien que nos faltaría aquí pues nos podría faltar en todo caso el del ojo vamos a hacer una cosa con el ojo voy a seleccionar el punto medio cursar la selección y aunque sea muy bruto rotamos 180 grados y voy a eliminarme es que para qué no vamos a perder tiempo vamos a darle vale esto que sea 0.05 para el tamaño ahora solo lo ponemos más pequeño esto le vamos a poner 12 esto le ponemos 8 y más pequeño 90 grados y el resto lo quitamos y la y para esto directamente voy a eliminar la parte trasera que no se va a ver no va a consumir y este ojo va a ser el ojo que voy a utilizar vamos a suavizar este va a ser el ojo que voy a utilizar en el pintado posteriormente lo voy a juntar por aquí vamos a aplicarle y lo juntamos ya no lo voy a dejar fuera vamos a probar una cosa no debería de afectar perfecto pero tenía miedo de que al activar al haberlo juntado después de haber hecho 6 keys en versión anteriores si daba fallo creo que desde las 2.80 cambiaron para que no afectase igual que otras tantas cositas a nivel de 6 y de v perfecto ya tenemos lo que serían los ojos solamente el ojo para darle un poquito más de un aspecto que podamos que no sea tan tétrico vamos a activarle aquí y ya está muy bien pues lo que nos faltaría sería crear un hueso para el ojo para que cuando yo mueva el ojo lo siga para ello lo tengo ahí justo en el centro vamos a hacerlo más pequeño vamos a girar los 90 grados tenemos aquí hacia delante de esta manera lo estamos viendo pongo finito no hay ningún problema y este mismo hueso lo voy a coger y lo voy a duplicar hacia delante y este hueso va a ser el que me va a utilizar en realidad el controlador este va a llevar el peso para mover el hueso pero este es el que voy a mover para que el ojo me siga y este va a ser ojo izquierdo solamente este tiene que tener peso este no tendrá peso como como vamos a emparentar para que cuando mueva este te me siga muy sencillo este por aquí única y ya está tan sencillo como esto no hay que darle mucha vuelta no hay que hacer mil cosas con eso ya lo tenemos y ahora voy a duplicarme este lo llevo hacia delante voy a ponerlo a la misma altura de este pero está justo en medio y este va a ser el control de los ojos porque yo no quiero estar seleccionando teniendo que seleccionar los dos ojos sino que cuando mueva uno el otro se mueva y fijaros como funciona yo creo que con esto tenemos ya la configuración para para lo que es todo el facial vamos a sacar los otros huesos que teníamos oculto de aquí de la cara y este y estos vamos a hacer w si me traes también con el nombre y el emparentamiento también me continúa emparentamientos que vamos a tener esto de la oreja van a seguir a la cabeza evidentemente los de la ceja el entrecejo a la cabeza este de la nariz a la cabeza los ojos a la cabeza y diréis bueno pero si está todo asociando a la cabeza este no lo he seleccionado para hacer si me traes tengo que cambiarle aquí del L al R se me había quedado por seleccionar ahora sí dice si todo está asociado a la cabeza porque no asocia directamente no porque desde este este punto se iba todavía a la cabeza pero estos de aquí bueno es que he creado muy pocos huesos en realidad esta va también a la cabeza al final porque de aquí abajo todos los huesos que irían controlando lo que es el labio inferior que la el mentón se mueva más se deforma irían a la mandíbula pero en este caso es que no tenemos nada de aquí para abajo no tenemos nada así que sí que podría haber seleccionado todo directamente muy bien vamos ahora a desactivar todos los huesos que tengan este hueso este hueso este este y este este de aquí y este de aquí y la nariz y este tienen que tener esto activado con alt pulsando el botón se activa para toda la pestaña todo lo que acabo de lo que tenía seleccionado y recuerdo que este este de aquí este este ninguno de esos tiene que tener esto sí este no tiene que tener perfecto muy bien si nos molestan las líneas de parentesco estaba en view es que aquí hay donde estaba para desactivarlo aquí la relación la línea de parentesco la desactivamos si nos molesta yo lo entiendo no sé si para vosotros dejarlo sería más conveniente para que lo entendáis pero bueno lo dejo venga para que sepáis que se pueden desactivar una vez que tengo esto puedo hacer ya directamente el pesado pero como tenemos que hacer el pesado del cuerpo lo primero que voy a hacer ahora es hacer la relación de los drivers para que cuando mueva y que ha pasado ah disculpa aquí tenemos que ponerle uno y aquí uno en el ik si no no lo estaba haciendo como no tenía cero era que esto en el parentesco el ik va a funcionar en todos lados entonces le tenemos que decir que el ik solo va a afectar a un hueso y aquí a otro por eso se había movido lo que estábamos diciendo que como tenemos que hacer el pesado de todo primero voy a hacer el parentesco para ordenarlo voy a llevarme solamente los huesos que van a ser para los 6 este este y estos voy a llevármelo a otra capa voy a llevar ahí y así no me molestan mientras que estoy trabajando para unir los drivers con los 6 lo primero que hay que hacer dividir la pantalla activamos aquí la cambiamos a driver que son los drivers los drivers el sistema que vamos a utilizar el medio por el cual vamos a poder enlazar en este caso el shake con el movimiento con una acción que en este caso va a ser el movimiento de un hueso entonces vamos a coger y vamos a recordar de seleccionar esta pestaña que está marcada para que cuando estamos en el modo objeto en el modo edición podamos pasar a otro a seleccionar otra malla sin tener que salir a modo objeto y que podamos estar en diferentes modos en cada una de las mallas y objeto acabo me meto en lo que es el cuerpo tengo aquí vamos a ir con el ojo le doy botón derecho meter driver y me sale esto esta ventana no voy a explicar gran cosa de driver os voy a decir cómo tenéis que asociarlo para hacer el movimiento porque si nos metemos a explicar lo que sería el driver nos podemos volver muy locos si cuando hagáis esto por qué cosa movéis y se os desplaza lo que sería el cursor y desaparece el shake para sacarlo tenemos otra vez darle aquí a botón derecho abrir editor de driver que lo tenemos aquí editar driver individualmente o en la ventana esta de driver lo tenemos aquí en la pestaña de la T ah no esto sale siempre perdón en la N tenemos que sacar para las propiedades de driver pero aquí tenemos el driver que acabamos de hacer del ojo es un valor y aquí tenemos para cambiarle las diferentes propiedades del driver lo que nos interesa ahora mismo va a estar por aquí y vamos a ver cómo funciona evidentemente aquí vemos que hay algo rojo se pone un driver siempre se pone morado y si hay algo rojo es que falta algo y es lo que vamos a poner ahora mismo de manera muy sencilla lo que vamos a hacer aquí donde pone object evidentemente tenemos que marcar el armature que es el que me va a mover y me va a activar esto eh perdona antes de de seguir tenéis que ver que aquí en tipo hay varios tipos para valor máximo mínimo meter una expresión que es lo que vamos a utilizar nosotros unos valores lo dejamos en expresión y aquí tenemos el valor que hay ahora mismo del driver el driver cuando esté en 1 se activará 100% lo que sería el 6 key cuando está 0 está desactivado aquí tenemos la expresión que es lo que va a activar lo que tenemos que crear para activar ese driver ese si este driver y que se active el 6 key luego tenemos aquí el un valor que lo que va a utilizar la expresión hay aquí bar que la variable más algo para que nos haga esa acción nosotros vamos a hacer lo siguiente si lo que vamos a hacer es en este caso movimiento sería log de location de posicionamiento y en el eje que vamos a mover en este caso queremos moverlo en el z pues vamos a poner z-log y esto lo vamos a copiar no pasa nada me está diciendo que no coincide no pasa nada vamos a copiarla aquí ahora mismo simplemente para que no haya ningún problema y ahora el objeto que va a activar esa este driver va a ser el armature y el hueso va a ser el control del ojo izquierdo izquierdo va a activar con el movimiento en z y en el mundo en vez de poner como hemos dicho antes en vez de estar en el mundo que sea sólo cuando ese hueso se mueve como veis ahora mismo todo parece que está correcto no hay ningún nada en rojo y en la variable está en cero si yo ahora cojo entro aquí y muevo esto en z no se activa si lo muevo en i y si lo muevo en x a ver voy a moverlo así al g vamos a sacar los ejes y vamos a ver dónde está el z el z está para abajo voy a recalcular todos estos n z hacia arriba pose ah bueno perdonad claro no está funcionando porque sólo he puesto el movimiento pero aquí en la expresión tengo que cambiarla para que se mueva voy a echarlo esto otra vez al g para que se mueva en la expresión tengo que hacer algo multiplicarlo dividirlo sumar o lo que sea en este caso vamos a hacer porque así vale dividirlo por vamos a ponerle 0.5 y cuando mueva hacia arriba que está pasando que está pasando no te mueves no te mueves control ojo vale si cojo el hueso que es tira bien la cosa que es el párpado veis como ya se mueve como lo he cambiado antes no había dado cuenta entonces lo yo lo he dividido por uno vamos a hacerlo más pequeñito 0.05 y como verán ahora se mueve más rápido la idea cuál es que esto no tenga que subir mucho para activarse total más o menos así puede funcionar pues lo mismo que hemos hecho aquí para no tener que volver a repetirlo le damos botón derecho copiamos nos vamos al al otro y pegamos y éste lo único que cambiarle es el párpado al r y cuando se mueven ya se activa no había dado cuenta que no he hecho el del ojo cerrado y esto vamos a traernos esto por aquí esto tiene que subir un poco pero sube menos esto lleva su trabajo pero es que luego lo agradeceréis y hacéis todas estas cosas bien lo vais a agradecer voy a ocultar el ojo para que la malla pueda moverla así estamos bajando esto así poquito a poquito vamos a activar malla esto se suaviza un poquito hacia arriba y puedo ocultar por ejemplo hago así control más oculto y esto y esto y Vale, esto sabemos que tenemos que echarlo hacia delante. Ahora el párpado, por si acaso estoy moviendo el ojo voy a ocultarlo. Y ahora lo inflamos aquí un poco y se termina de cerrar por completo. El párpado de arriba, sabemos que tiene que tener un poquito más de volumen, tiene que entrar por encima del otro párpado. Y nos vale. Lo que pasa es que este no se ha movido igual, no pasa nada porque como vamos a hacer el simétrico, no interesa este. Lo saco aquí, tengo ya esta, vamos a ponerlo en L, para solo este lado, copiamos. Y lo tenemos ya listo. Voy a ir rápido que si no, no me da tiempo. Tenemos ya el ojo, vamos a copiar el driver este, lo ponemos aquí y en este lo único que tenemos que hacerle es que en vez de estar en positivo va a estar en negativo. Para que cuando este hueso baje, se cierre. Lo que pasa es que debería de estar un poquito más rápido. Entonces vamos a ponerlo 0.2. Y ya tenemos aquí la combinación. Perfecto, copiamos, pegamos y el driver este en vez de R, L, S, R. Voy a copiar este y lo vamos a poner ahora en el de app. Aquí, cambiamos y esto es comisura L, vamos a ver que ahora al subir, no sale bien, hasta de distancia y todo. Ahora voy a copiar este y lo pongo. Perdona, antes de hacer eso, antes de copiarlo incluso, voy a hacer el simétrico, que es bastante más rápido hacerlo así. Tengo aquí el simétrico, ahora activo este. Llego aquí, este lo pongo a 1 y este lo pongo a 1. Ya los tengo, ahora les cambio el nombre y ya está. Y ahora sí, copio, pego y tengo en este comisura L. Funcionaba perfectamente, copiamos, pegamos al de abajo y lo único que hay que hacer es poner en negativo. ¿Cuál he cambiado? Ah, porque se me habían quedado los dos seleccionados. Y al poner en negativo he puesto en negativo el que no era. Ok, ahora al bajar, me funciona. Muy bien, copiamos, pegamos y lo que vamos a hacer ahora es que, no sé si es el X. Pues cambiamos el eje en este, en la exterior, cambiamos el eje y este creo que es el negativo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, lo ponemos con 3, 0,3 y se activa. Genial, copiamos este y pegamos el del interno y el interno lo único que hay que hacer es cambiar a, perdón, ahí. Y así tenemos hacia adentro y ya se activa toda lo que sería la parte esta de la boca. Vamos a copiar los drivers, esto puedo dejarlo así para comprobarlo ahora. Copio el driver, copiar, me voy aquí y lo pego en este. Copio el de abajo y lo pego en el de abajo de la barba. Me voy aquí y activo el exterior. Copio el interior. No sé qué estoy copiando. Copio el interior y lo pego en el interior. No sé si el del exterior lo he copiado bien, voy a volver a repetirlo. Y ahora debería de activarse todo a la vez. Esto es por el cambio de las normales, que luego lo tendremos desactivado. Sí que voy a sacar a lo mejor este. Aquí en el exterior, cuando hago el exterior. Hacia arriba. El de hacia arriba. Este que es el app. Voy a sacarlo un poco. Desplazo un poquito. Y así cuando hago el movimiento, ahí en el extremo, ya lo tengo. Listo. Ya tengo la boca. Lo tengo. Pero esto tiene que estar L, 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 L y L. Ok. Esto marcamos también los nuevos cambios que habíamos hecho. Y vamos a copiarle el nombre. R. Y hacemos simétrico. Simétrico. El mirror. Si lo hago así, mejor. Perfecto. Lo último que vamos a hacer para la comisura va a ser copiar los drivers. Pegarlo en el otro lado driver. Al crear un... El duplicar aquí. El driver en sí no se duplica. Hay que hacerlo manualmente otra vez. Entonces voy a ir copiando, pegando. Y ahora solamente... Voy a tener que... Cambiar de izquierda a derecha. Copiar. Pegar. R. R. Y ahora en la barba. En la barba no la hemos hecho. No he hecho el duplicado este. Me pasa. Tengo que cambiarlo. Ah. Aquí tengo que cambiar la dirección. Claro. Al ser el simétrico, el izquierdo sería este. Y este así. Así. Listo. Tendríamos que cambiar solamente a hacer el de la barba. Pero esta parte... Todavía no le he hecho el simétrico. Pero ya lo tengo. Entonces el facial completo. Lo que son los shapes. Solo me faltaría hacerle también el del entrecejo. Que se lo hago ahora después yo. Pero ya lo tenemos. Pero ya lo tenemos. Llevamos ya casi una hora con esto. Creo que habéis entendido cómo funciona. Vamos a guardarlo. Creo que habéis entendido cómo funciona el tema del rig a nivel facial. Voy a hacer una pruebecita muy rápida. Con lo que es el... Toda esta parte. Todo el personaje. Pero con los huesos también. Recordamos. Vamos a quitar aquí. Todo esto de aquí arriba ya lo hemos hecho. Para que tengan unos pesos y otros no. Esto de aquí sí que no me acuerdo si se había desactivado. No lo desactivé para la prueba. Nada más. Y no he creado los huesos. Pero bueno. Para el facial me vale. Entonces voy a coger. Voy a hacer. Aquí. Y voy a hacer el automático para todo esto. Tendremos algún problema que luego lo arreglamos. Pero. Control J. Uy. Control J. Control P. Perdón. Automático. Y este pelito. Control P. Automático. Ok. Nos vamos a entrar aquí. Vamos a cambiar. A tipo alámbrico. Y... Vemos cómo se deforma. La boca se abre. Pero ahora mismo hay que limpiar los pesos porque esto... Veis como tiene más peso del que debería aquí por esta parte. No debería de tener. Activamos la simetría. Todo esto no debería de estar asociado. De modo que la mandíbula lo que me mueve es toda esta parte. Pero el labio de arriba, por ejemplo, no debería de tocarlo. Cuando se abra, se lleva un poquito, pero no se lleva tanto. Los dientes no están ahora mismo asociados. Pero bueno, más o menos el resto de esta parte funciona. Tenemos la ceja. Igual. Tenemos mucho peso en la ceja. El ojo. Toda esta parte de aquí abajo. No tiene que funcionar. Si se mueve algo, un truquito, lo haremos más adelante. Pero es arrastrarlo. Entonces, ya que está arrastrado, ahora puedo limpiar aquí... Al gel. Algo se mueve. Y esto podemos quitarle también peso por esta parte de arriba, para que no se mueva tanto. Ahí se me ha ido. Hueso en la oreja. Demasiado. También. Habría que limpiar por aquí. De modo que cuando lo mueva, no se mueva toda esa parte de ahí atrás. Tengo la nariz. Que la nariz igual. Demasiado peso. Tiene el peso por ahí, por dentro. Pero ya vemos como la nariz ahí se mueve. Y esto solamente debería de ser el párpado superior, no el párpado inferior. Para moverlo. Pero combinando uno y otro, hacemos que esto, pues tenga. Ahora mismo que no tiene ese peso, el ojo me pilla también si mueve el párpado, me movería todo esto. En el siguiente vamos a coger directamente y vamos a, bueno, esto le dejaré un poquito, solamente para el borde, para que cuando mueva el ojo se mueva un poquito el párpado. Pero en el siguiente lo que vamos a hacer es arreglar todo esto para que, bueno, ver todo el tema del pesado. Y que cuando lo mueva todo bien, ya que me empiece a funcionar el personaje. Asociaremos la mandíbula también, limpiaremos los pesos y demás. Pero bueno, creo que ha sido una sesión bastante productiva. Que ya os da una idea para que podáis empezar con el tema del rig facial. Y nada, a practicar mucho. Quedaros en casa, no salgáis, vuelvo a repetirlo, muy pesado, todo lo que queráis, me da igual. Si no os gusta que os lo diga, no veáis los vídeos, porque es que lo voy a repetir 40 millones de veces. Porque de esto depende al final, que nos quedemos en casa, depende de la salud de millones de personas. Así que, quedaros en casa, no hagáis el tonto. Practicar y tenéis en la cajita de información toda la información del proyecto y el enlace al canal de Discord, donde ya muchos compañeros están trabajando. Y cada día van subiendo cosas nuevas, al igual que nosotros. Y eso me motiva mucho, porque viendo que los demás están trabajando, se nota que, por lo menos para ciertas personas, que cada vez son más, esto les está ayudando. Así que, genial. Darles mucha caña y nos vemos en el siguiente. Saludos. 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 Saludos.